Ahí sí. Joseba creo que iba a hacer la apertura. Está por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bueno, pues buenos días a todas, que sois casi todas y a todos. Lo primero, daros las gracias por acompañarnos en esta reunión con Sociedad Civil para la elaboración del plan de acción de la OJP. Y, como paso previo, contaros que el Gobierno de Navarra presentó su candidatura a la Alianza para Gobierno Abierto. Es una entidad a nivel internacional que, de alguna forma, selecciona aquellas entidades que están trabajando buenas prácticas en materia de Gobierno Abierto. El Gobierno Abierto tiene que ver con la transparencia, con la participación, con la rendición de cuentas, con la ética de la integridad pública. Y aquí en Navarra también lo hemos vinculado mucho con la atención a la ciudadanía. A principios de este año, la OJP nos comunicó que la candidatura de Navarra había sido aceptada para formar parte de esta alianza, con lo cual es muy buena noticia. Somos la séptima Administración a nivel local del Estado que entra en esta alianza, donde hay también muchas entidades de todo el mundo. Y, bueno, es un sitio donde aquellas entidades que trabajan con carácter sólido y que tienen un proyecto en materia de Gobierno Abierto, pues comparten prácticas y buenas prácticas en materia de Gobierno Abierto. Ahora, una vez que hemos sido aceptados en la candidatura, lo que nos toca es, durante este año, de aquí a final de año, trabajar lo que sería el plan de acción. En Navarra nos hemos propuesto que recoja tres compromisos potentes en materia de Gobierno Abierto, en estos pilares que os he dicho antes, a los cuales nos vamos a dedicar el futuro año, el futuro tiempo. Ya hemos iniciado la elaboración de este plan de acción, que tiene que ser co-creado con entidades, con ciudadanía, tal y como establece la propia OJP. Hemos arrancado con un grupo motor, donde están aquellas entidades que en su día se adhirieron a nuestra candidatura. Está UNICEF, está el CERMIN, está la UNICEA Pública Navarra, Federación Navarra Municipios y Consejos, el Defensor del Pueblo, la Oficina de Buenas Práticas y Anticorrupción y el Consejo Navarro de Transparencia. También hemos tenido una comisión interna a nivel de direcciones generales dentro del Gobierno de Navarra, donde también hemos trabajado este tema y hace poco también informamos de este plan de acción dentro de lo que es el Consejo Navarro de Participación Ciudadana, que es un consejo que reúne también a sociedad civil y donde se comentó este plan de trabajo. Tenemos también con nosotros una persona que va a ser la que monitoree y audite todo el proceso, una persona externa y también tenemos un acompañamiento, una asistencia externa, que es Mariana, que luego le daré paso para que nos cuente más. Estamos en este proceso de, de alguna forma, trabajar en todos estos ámbitos en Navarra para llegar a esos tres compromisos, para llegar a tener el plan de acción. Hoy, bueno, pues nos complace poder presentarlo aquí en este foro de ciudadanía, ¿no? Y, bueno, pues hemos detectado ya del diagnóstico que hicimos de la ejecución del primer plan de Gobierno Abierto de la legislatura pasada, cuáles serían las nuevas tendencias en Gobierno Abierto a nivel mundial, que de esas tendencias esperemos que saquemos acciones para priorizar en ese plan. Entonces, bueno, pues nada, aprovechar también aquí el montón de inteligencia colectiva que tenemos, ¿no?, para ayudarnos a redactar de la mejor forma este plan, elaborarlo de la mejor forma de aquí a final de año. Y, por mi parte, nada más, volver a agradeceros de parte del equipo que estéis aquí hoy con nosotros y con nosotras y, bueno, todo lo que nos podáis aportar. Así que, sin más, si quieres, Mariana, ya te cedo la palabra y nos introduces un poquito más en la OJP y en el plan de acción. Gracias. Muchas gracias, Joseba. Voy a compartir. Intentar compartir, a ver si me deja. ¿He tenido éxito en el intento de compartir pantalla? Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve, se ve. Perfecto, me alegro. Bueno, pues ese es el orden del día de la sesión de hoy. Ya hemos hecho esa bienvenida institucional. Ahora explicaré muy brevemente lo que es la OJP. Pasaremos luego a comentar los antecedentes de la candidatura de Navarra. Hablaremos sobre ese ciclo de co-creación y la conformación del grupo motor. Luego César explicará cómo funcionará ese proceso de evaluación y monitoreo. Y pasaremos a la presentación de esos 10 posibles ejes estratégicos y el proceso de votación para elegir cuáles tres finalmente conformarán el plan de acción que presentaremos a la OJP. Luego abriremos una sesión de riegos de preguntas y trataremos de encerrar la sesión puntualmente antes de la una. Bueno, la Alianza para el Gobierno Abierto, la OJP, por sus siglas en inglés, es una entidad a nivel global que desde su establecimiento 2011 ha reunido gobiernos y figuras destacadas de la sociedad civil con el objetivo de promover gobiernos más transparentes, inclusivos y participativos. Es decir, fue auspiciada en 2011, como he comentado, por el gobierno de Obama y más siete presidentes y ahora se ha conformado como una de las redes más importantes del mundo que trabaja en ese sentido. Participan actualmente 75 gobiernos nacionales y 150 gobiernos locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil que tratan de responder mejor las necesidades de la ciudadanía, de reforzar esa confianza en el sistema democrático y mejorar la calidad de las decisiones políticas. Ser parte de la OJP para nosotros brinda una ocasión excepcional para intercambiar experiencias a nivel mundial y para incorporar nuevas acciones de gobierno abierto. Es decir, para nosotros es un escaparate muy potente para mostrar lo que estamos haciendo y también para ofrecer la oportunidad de aprender y de inspirarnos de otras iniciativas y de otros proyectos. Además, es una posibilidad muy interesante para promover, para crear redes de colaboración con otros países, con otros gobiernos, con otras entidades para poder impulsar cambios más potentes. El gobierno de Navarra logró su ingreso después de completar un exigente proceso de selección competitiva con otras postulaciones a nivel internacional. En esta convocatoria de este año se han presentado 138 solicitudes y se han seleccionado 55 nuevos miembros para participar de ese programa de OJP local. Ese programa de OJP local está destinado a los gobiernos regionales y existe desde 2016. Hasta entonces solo participaban gobiernos nacionales y poco a poco fueron entrando esos miembros regionales y ahora pues eso, hay 150 miembros. Y es un programa muy interesante porque realmente son los miembros locales que están más cerca de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad para poder poner en marcha reformas y planes de gobiernos más ambiciosos, más innovadores, más realistas y que puedan tener un impacto más visible en la vida de esos ciudadanos. Como comentó Joseba, cuando entramos en la OJP, ese proceso se materializa a través de la creación de un plan de acción. Es un plan de acción que representa esa implicación de los miembros de la OJP. Está compuesto por el resumen de la visión estratégica del gobierno abierto y por compromisos concretos y medibles. Ese proceso se desarrolla a través de una metodología de la OJP que promueve un proceso colaborativo de cocreación donde tienen que participar agentes de gobierno, pero también agentes de fuera de gobierno y también contar con la propia ciudadanía, tanto la ciudadanía organizada como la ciudadanía no organizada. Y eso busca justamente romper esa lógica de creación de planes de gobierno, de políticas públicas a puertas cerradas y lejos de la realidad de la gente. Y como pone aquí en la presentación, lo que busca realmente es ir más allá del ámbito de la administración autonómica para poder finalmente mejorar las políticas de gobierno abierto en Navarra. Y bueno, ahora doy paso a Ana Chaleco, jefe de sesión de participación ciudadana y voluntariado que comentará un poco los antecedentes de la candidatura de Navarra a la OJP y también cómo funcionará el ciclo de cocreación. Muy bien, Mariana, pues muchas gracias. Pues eso, por contar un poco el por qué Navarra se decidió presentar a la candidatura de la OJP. Digamos que había una serie de antecedentes que han hecho que se considerara que se dan un buen momento o una buena disposición para formar parte de esta alianza internacional. Entonces, bueno, por nombrar alguna, en el 2011, o sea, hace ya 13 años, fue cuando el Gobierno de Navarra por primera vez inició de alguna manera iniciativas concretas en materia de transparencia y participación ciudadana. Entonces, por destacar algunos hitos, por ejemplo, en el año 2011 se lanzó el portal de datos abiertos, en el 2012 se aprobó una ley de transparencia que aglutinaba también todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y en el 2016 se creó un poco recogido de esa ley de transparencia al Consejo de Transparencia de Navarra. Después se dio un paso más. Esa ley que aglutinaba transparencia y participación se decidió hacer dos leyes independientes. En el 2018 se aprobó la ley foral de transparencia y en el 2019 la ley foral de participación democrática. Se han instalado diferentes software que han facilitado el poder implementar tanto la transparencia como la participación ciudadana y los datos abiertos con varios software de carácter libre como son CECAM, Drupal y Decidim. Y otro hito muy importante y que yo creo que igual quizá el definitivo para animarnos a entrar en esta alianza fue que se aprobó el primer… bueno, y se desarrolló el primer plan de gobierno abierto en Navarra entre los años 2021 y 2023 que recogía 25 compromisos para desarrollar en esos tres años. Ese ciclo acabó precisamente en diciembre de este año pasado. Se ha evaluado el grado de alcance o de cumplimiento de este plan de gobierno abierto, que podéis ver el informe de ese resultado. Y entonces, bueno, pues ahora, como yo se lo he comentado al principio, vamos a afrontar un segundo plan de gobierno abierto y, por tanto, esta entrada en la OJP y la creación de este plan de acción va a ir un poco en paralelo. Y por eso va a ser como una oportunidad para ir en esa dirección. También nombrar, como hito importante, que el año pasado, en 2023, se aprobó el Consejo Navarro de Participación Ciudadana como máximo órgano estable de participación en Navarra. Y la semana pasada se constituyó la primera reunión, así que ya empezaron a dar ese consejo y creemos que va a ser un órgano muy importante para guiar la política de participación en Navarra. También decir que, bueno, una de nuestras señas de trabajo, digamos, que es establecer alianzas y colaboraciones con otras redes que ya estén constituidas en este ámbito de gobierno abierto. Y, por ejemplo, que sepáis que hemos participado activamente en el cuarto plan de gobierno abierto del Estado, que ya también ha acabado su urgencia, ahora están elaborando el quinto, y metimos o incluimos dos compromisos en materia de uno, de participación infantil y adolescente, que es una política en la que hemos venido trabajando bastante intensamente en los últimos años, y otro compromiso relacionado con los datos abiertos. También participamos en una red interautonómica de participación ciudadana, que nos reunimos una vez al año con diferentes comunidades autónomas para compartir esas políticas en esta materia, que se llevan adelante, y se participa en una comisión sectorial de gobierno abierto del Estado. A nivel de recursos, como equipo, hay 14 personas trabajando en esta dirección general, bueno, concretamente en el servicio de gobierno abierto, y, de alguna manera, trabajamos también de la mano con las URIs, que son las unidades responsables de información en los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, y luego las unidades de participación, que también son unidades que nos están ayudando un poco a desarrollar esas políticas en los departamentos. Os hablaba de las alianzas, entonces hemos firmado convenios de colaboración con algunas entidades, como la Federación Navarra de Municipios y Consejos, con UNICEF, con esa política que os hablaba de infancia y adolescencia, con el CERMIN, con la UFNA, y también con diversos ayuntamientos en la línea de aportar una herramienta de participación ciudadana compartida con el Gobierno de Navarra en esos entes locales. Entonces, bueno, como os decía al principio, esos son un poco algunos de los hitos que nos han ayudado a decidirnos a intentar entrar, que al final hemos conseguido, en esta alianza, ¿no? Porque un poco lo nombraba Mariana, ¿no? Estar en la OIP nos va a aportar, creemos, ciertos beneficios, en el sentido de que nos va a ayudar a compartir experiencias con otras regiones, conocer de esas experiencias y también compartir lo que venimos haciendo aquí en Navarra, ¿no? Y, bueno, nos parece que también es otra manera de extender y fortalecer esa confianza ciudadana hacia estos valores del Gobierno abierto. Entonces, bueno, como adelantaba Mariana, principalmente lo que la OIP, digamos, plantea es hacer ese plan de acción para dos años de duración y que hay que hacerlo de manera concreada. O sea, ese es el elemento fundamental que exige estar en esta alianza. Entonces, la manera de hacerlo hemos diseñado, basándonos un poco en los estándares que nos exige o nos pide la OIP, este ciclo de cocreación, ¿no? La candidatura la presentamos en enero, en abril nos confirmaron que entrábamos y en mayo hemos ya empezado a trabajar. Definimos unos posibles ejes temáticos que luego os comentará Itziar y los compartimos con el Grupo Motor, que ahora os digo quiénes son. Y, como adelantaba también Joseba, ¿no? Los hemos compartido con el Consejo Navarro de Participación Ciudadana y con la Comisión Interdepartamental para la Transparencia y Gobierno Abierto, que nos han ayudado a matizar un poco esa definición de los ejes, ¿no? También para hacerlo en un lenguaje más claro, más amigable y más cercano a la ciudadanía. Ahora estamos en la fase de compartir o de apertura a la ciudadanía. Con esta sesión informativa, digamos que iniciamos un poco esta parte y comenzamos un proceso para votar y elegir tres ejes que entrarán en este plan de acción. Porque, aunque hablemos de diez, vamos a seleccionar con vuestra ayuda y con la ayuda de quien quiera aportar tres ejes en los que se trabajará de manera más concreta y más profunda en este plan, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez que seleccionemos los que mayor interés genere, en el mes después del verano, en septiembre y octubre, se convocarán unas mesas de trabajo para, de manera concreta, aterrizar esos ejes en acciones, ¿no? Y son las que luego nos ayudarán a elaborar ese plan de acción de la OJP que presentaremos para, como os digo, eso, para la OJP desarrollar en esos próximos dos años. Evaluaremos todo este proceso de co-creación y haremos, por supuesto, el retorno del que ha quedado todo este proceso. Y esto es un poco en cuanto al ciclo de co-creación. Nombrar, creo que es la siguiente día con Mariana, quién es el Grupo Motor, ¿no? Porque el Grupo Motor, digamos, nos va a ayudar a, nos va a asesorar y nos va a ayudar en este camino de elaboración del plan de acción. Va a hacer un seguimiento de cerca de la implementación una vez que se apruebe y, por supuesto, participará directamente en aquellos programas que estén más relacionados con sus ámbitos de actuación. Este es el Grupo Motor que se reunió por primera vez el 15 de mayo. Algunos de estos agentes que veis aquí presentaron o nos ayudaron a presentar a la candidatura como cartas de recomendación y apoyo a esta política. Y creemos, estamos convencidas de que ha sido un elemento interesante para que al final se nos haya abierto la entrada a esta alianza. Entonces, están, como veis ahí, la Universidad Pública de Navarra, UNICEF, la Federación Navarra de Municipios y Consejos, el Defensor del Pueblo, TERMIN, la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción, el Consejo de Transparencia de Navarra y la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de Navarra. Y luego todo el equipo de Servicio de Gobierno Abierto. Entonces, bueno, va a ser, como os digo, un grupo que va a acompañar todo el proceso y se reunirá en momentos muy puntuales, pero creemos que va a ser de gran ayuda. Y por mi parte, esto es lo que os quería contar. Creo que ahora doy paso a Mariana para que presentes a César, ¿verdad? Sí, eso es. Recordar que tanto el proceso de codiseño del plan de acción como la calidad de los compromisos y su implementación pasará por un proceso bastante riguroso de monitoreo y de evaluación que va a llevar a cabo por un ente independiente, en nuestro caso será César Nicrandro, que es investigador, profesor y miembro de la GGAAP. La GGAAP es el grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas y que está aquí presente y nos podrá explicar mejor cómo funcionará este proceso. Así que, César, bienvenido. Muchísimas gracias. Se está viendo la presentación. Sí, no sé si puedo compartirla o la comparto. Ahora, ahora, se ve la tuya, la de César no. Ah, la de César no. Estoy intentando compartir el... No sé si ya se ve. La he compartido yo también a la vez. Se está viendo, ¿no? Vale. Bueno. No sé si es la misma. Sí, 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 es la misma, es la misma. Y voy pasando la semana. Sí, gracias. Vamos a ir muy rápido. En realidad, hay unas cosas que se han ya mencionado, así que podemos avanzar en el tema que es la OGP y, bueno, y cómo surge el programa OGP local. Fundamentalmente, comentarles que como ente de monitoreo tenemos, pues, el trabajo fundamental de abordar todo el proceso asociado a la co-creación de los planes de acción del programa OGP local, cómo realizar un esfuerzo evaluativo vinculado a la implementación de los compromisos. Estos dos elementos, el informe del proceso de co-creación junto con el informe de implementación de cada uno de los compromisos que se definan en este proceso de co-creación, integrarán el plan y al mismo tiempo serán el núcleo de trabajo sobre el que descansará nuestro trabajo de evaluación. Esta evaluación, evidentemente, tiene unas características. Como entes de monitoreo, estamos llamados a realizar evaluaciones de tipo independiente, creíbles, contrastadas por las partes, que estén basados en evidencia. Y fundamental en esta ecuación es que estén orientados al aprendizaje y a la mejora continua. Cada programa OGP local cuenta con una persona o entidad participante como ente de monitoreo. En este caso, el gobierno de Navarra nos ha invitado a la asociación GIGAP, a la red de investigadores del grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas, para acompañarles en este proceso de monitoreo y evaluación. Un tercer elemento al que hacía referencia tiene que ver con el ejercicio de aprendizaje. Los ejercicios de aprendizaje se asocian fundamentalmente a estos hallazgos, es decir, como producto de los hallazgos del proceso de seguimiento y evaluación, se establecerán un conjunto de experiencias, de aprendizajes y de recomendaciones que puedan ser accionables, que puedan ser sujetos de nuevas reflexiones para los siguientes ciclos de planes de acción en gobierno aviar. En el caso de Navarra, evidentemente, vosotros ya habéis trabajado un plan de acción que no ha estado dentro del programa OJP local y que les ha ofrecido estos elementos de reflexión. Por eso tenemos estos 10 ejes estratégicos y eso es fundamental, ¿no? Pero hay gobiernos subnacionales en clave mundial que no han tenido esta experiencia y que, bueno, de alguna forma es complementar ese círculo, ¿no? Y generar de los procesos evaluativos, procesos de aprendizaje que favorezcan la rendición de cuentas. No les hablaré de GIGA, fundamentalmente les hablaré de que se trata de una red que surge en el año 2009, en el año 2010 iniciamos con actividades propiamente. Actualmente contamos con más de 1.800 investigadores repartidos por toda Iberoamérica y una línea de investigación muy importante de la red es el gobierno abierto. Desde que surge la Alianza para el Gobierno Abierto tenemos una participación muy importante como investigadores que han sido investigadores nacionales. Yo mismo he sido investigador para España para los primeros dos ciclos de planes de acción de gobierno abierto a nivel nacional y he colaborado como investigador líder en el programa OJP local para Aragón. Actualmente la asociación GIGA también se va a ser responsable liderando el proceso yo mismo el ente de monitoreo asociado al programa OJP Navarra. En todo este contexto y con esto tal vez cerraría, el proceso y los entregables asociados al ente de monitoreo tienen que ver, como los decía, con tres productos principales. La evaluación inicial, que se vincula directamente al proceso de cocreación y del que se derivan los distintos compromisos, y la evaluación de implementación de los mismos, que se realiza una vez finalizado o llegado a término la vigencia de los mismos. Estos dos productos se concentran en el ejercicio final de aprendizaje al que hacía ya referencia. Respecto de un cronograma, no tenemos aún definido y cerrado un cronograma con el gobierno de Navarra respecto del trabajo que realizaremos. No obstante, nos acogeremos a la programación ya establecida, por un lado en el ciclo de cocreación y luego a los periodos de implementación que se definan para cada uno de los compromisos que se incluyan. De forma tal que el proceso de monitoreo se realice en colaboración también con el grupo motor, pero de una forma más continuada y que nos permita lograr tener información relevante asociada a la implementación de los compromisos una vez estos finalicen. Para terminar, comentarles que tenemos dos documentos marco que los entes de monitoreo tenemos como herramientas principales para guiar nuestro trabajo de monitoreo y evaluación. Está por un lado el manual de OGP local, que es el manual que también gobierna el trabajo, los lineamientos principales y las directrices, los cronogramas, calendarios, etcétera, asociados a los ciclos de planes de acción de los miembros participantes en el programa OGP local, pero que también define los rudimentos del proceso de monitoreo y evaluación. Y la guía de OGP local, que se llama herramienta para entes de monitoreo local. Esta herramienta también se asocia también a distintas plantillas. Hay una metodología establecida que conocemos y que ya hemos practicado y habilitado para otros casos en gobiernos subnacionales y que nos va a permitir ofrecer esta información de seguimiento y monitoreo con soltura y robustez. Recordarles finalmente que las técnicas de recogida de información se asociarán fundamentalmente a trabajo de escritorio, revisión de fuentes documentales, gubernamentales y externas, páginas web, etcétera, cuestionarios, levantados a actores clave, a los miembros del grupo motor, pero también a los entes distintos que en clave de participación den seguimiento o definan los compromisos, como los miembros del Consejo Navarro, la Comisión Interna de OGP local. Iremos dentro del gobierno, pero también hacia afuera, entrevistando a participantes clave o actores clave que hayan sido implicados en el proceso de implementación. Y realizaremos trabajo de fact-checking, es decir, vincularemos la información documental, la que nos proporciona el gobierno, con información de contraste para determinar la validez o el alcance de las afirmaciones y de la información que se contenga en esta cuestión. Les dejo mis datos de contacto en la presentación. Es muy importante, también les dejo el QR con acceso a mi WhatsApp, por si alguno de vosotros quiere contactar conmigo. Sobre la base de esto, comentarles que estas evaluaciones tienen naturaleza independiente y busca ser objetiva y propositiva. Por lo tanto, siéntanse muy libres de participar en el proceso, contactando conmigo si lo creen necesario, para abordar cuantas cuestiones puedan surgir o resolver dudas sobre la metodología del programa OGP local y del ente de monitoreo. Muchísimas gracias a Mariana y a Ana Chaleco por la invitación y también, por supuesto, a Joseba Isiain y al equipo de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, César. Excelente explicación. Ahora daremos paso a Echir Ayerdi, directora del Servicio de Gobierno Abierto, que nos explicará los 10 ejes que serán sometidos a votación para que podamos seleccionar los tres que conformarán el plan de acción presentado a la OGP. Y vuelvo a compartir la presentación. Buenos días. Gracias, Mariana. Saludos a todos. Bueno, quería comentaros yo que efectivamente son 10 ejes estratégicos los que vamos a analizar y ponemos ahora sobre la mesa y que para elaborar este plan de acción de la OGP tenemos que concretar en tres. Hemos partido, claro, de la… Ya lo ha dicho Ana antes y creo que Joseba también. Hemos desarrollado en los dos últimos años el primer plan de Gobierno Abierto. Acabamos de evaluar su implementación y de ahí hemos comenzado este proceso de elaboración del segundo plan. Y en ese proceso de diagnóstico para el segundo plan hemos concretado 10 ejes estratégicos para el plan. Quiere decir esto que vamos a elegir tres para el plan de acción para presentar en la OGP, pero no van a quedar en saco vacío los siete restantes. Conformarán parte en distintas maneras en la concreción de otros compromisos que formarán parte del segundo plan de Gobierno Abierto. Para tener información sobre todos los ejes y sobre todo el proceso de cocreación de la OGP, hemos creado un espacio en ParticipaNavarra, en la herramienta de participación, en la que encontraréis todo el contenido de qué es esto de la OGP, qué es el plan de acción, que aquí acaban de poner en el chat el enlace al espacio, al espacio de ParticipaNavarra. Bien, como decíamos, tenemos que ahora de manera participada y junto con la ciudadanía, tenemos que elegir o destacar tres ejes estratégicos dentro de esos 10. ¿Y cuáles son estos 10? Bueno, pues en primer lugar, no lo digo por el orden de importancia, sino por establecer un orden, hablaremos un poco de la tecnología, la importancia de la tecnología en cuanto potencia para abrir, posibilitar la apertura de gobierno. Vamos a incluir mayor información en distintos formatos y va a ser un elemento crucial estas tecnologías digitales para poder alcanzar los objetivos de transparencia, de participación, de colaboración, que es el alma mater de lo que es un gobierno abierto. La inteligencia artificial que estamos escuchando todos los días, esas asistencias de elementos virtuales, esos asistentes, esos buscadores que nos van a facilitar la búsqueda que tal vez nos la vayan a hacer accesible. Pero diríamos que este eje importantísimo no nos debe hacer olvidar que hay otra mucha gente que pueden tener problemas. Con lo cual, unido desde luego a la tecnología como impulsadora de una acción de gobierno abierto, tenemos que trabajar paralelamente y a la vez en reducir la brecha digital. Es decir, no puede quedarse nadie atrás. Está claro que debemos mejorar la relación de la administración y la ciudadanía. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de una apuesta por una comunicación clara. El lenguaje que utilizamos siempre es el que estamos utilizando en la administración, técnico, artificioso, a veces difícil de entender. De tal manera que muchas veces no conseguimos llegar hacia la ciudadanía. Y es que la ciudadanía tiene derecho no solamente a obtener acceso a información, lo que tiene derecho es a saber, a conocer y a entender esa información que se pone a su disposición. De manera que tenemos la obligación, la administración, de poner a disposición de la ciudadanía esta información de manera clara. Y cuando hablamos de información de manera clara también tenemos que pensar que los trámites que ponemos a disposición de la ciudadanía deben ser también claros. Y, por tanto, hay una labor de simplificación de estos procesos que conformarían también este eje de apuesta clara por esa comunicación clara. Un tercer eje es fortalecer la transparencia como pilar de gobierno abierto. Un principio básico de la transparencia es facilitar el acceso y, para lograrlo, es fundamental la cultura, una cultura de la transparencia en la administración, tanto en sus directivos, en los órganos de gobierno como en el personal administrativo. La administración tiene esta obligación de publicar información de manera proactiva, pero también de poner a disposición de la ciudadanía aquella información que lo solicite. Y debemos de, para hacer efectivo este derecho de acceso a esta información transparente, pues debemos de formar y tener formados a todo el personal administrativo, debemos apoyar a las unidades responsables de información pública. en resumidas cuentas es esencial una cultura de la transparencia, una cultura que afecte internamente a la administración, que no lo vea como una carga, sino como un elemento tan importante como cualquier otro elemento de la gestión de la tramitación de un expediente. Y, por otra parte, también es importante que esa cultura cale en la propia ciudadanía, ¿no?, para que sean conocedores de la importancia y los beneficios que tiene. Un cuarto eje, un cuarto eje estratégico que planteábamos es el fortalecer o el tener una mayor y una mejor participación directa de la ciudadanía en los procesos, ¿no?, y además procesos participativos más inclusivos. Es decir, se trata no de pequeños procesos participativos que la ley te obliga, sino abrirlos, añadir, llegar y alcanzar a todos los colectivos afectados teniendo en cuenta los canales necesarios a tenor de las distintas, dijéramos, de los aspectos socioculturales que se puedan plantear desde el territorio, ¿no? Se trata de cuidar la calidad y el cuidado de los propios procesos, ¿no? así pues, mayor y mejor participación directa de la ciudadanía y procesos participativos más inclusivos. Un quinto eje sería haciendo hincapié ya de una manera concreta en mejorar los servicios públicos, facilitar una mejora de los servicios públicos a través de procesos participativos, ¿no?, teniendo en cuenta como digo los servicios y teniendo en cuenta la experiencia de las personas que desarrollan y que prestan servicios y de aquellas personas destinatarias de las mismas, ¿no?, siendo importante desde luego ofrecer diferentes canales de escucha para poder hacer efectivos esta mejora de los servicios públicos. Incluir como herramienta, como método innovador de participación ciudadana, incluir la participación deliberativa, ¿no?, para abordar retos complejos. No tenemos todavía mucha experiencia en este campo y desde luego es importante porque cada vez son más complejos los retos a los que tenemos que enfrentarnos afectan a distintos colectivos y esta puede ser una herramienta de gran ayuda, ¿no? Bien, también nos proponemos avanzar en el conocimiento y en la aplicación de los presupuestos participativos. Se trata de involucrar a la ciudadanía en el proceso de elaboración del presupuesto público, ¿no?, aportando, pues, por tanto, valor público, ¿no? No hay un modelo único de presupuestos participativos, pero, bueno, pues deben de incluirse pues elementos esenciales, ¿no? Un presupuesto asignado desde el inicio, una comunicación efectiva, una participación directa de la ciudadanía en este ámbito. Planteábamos también como elemento, como eje importantísimo el de la ampliación o, sí, la ampliación de la rendición de cuentas, ¿no? Esto implica que las administraciones públicas deben de explicar qué es la… que expliquen sus acciones, qué es lo que piensan hacer, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, el por qué no lo han hecho y asuman, además, las responsabilidades de sus decisiones. Esto requiere, además, como un ciclo, ¿no?, un ciclo concreto que incluye, por una parte, la necesidad de establecer compromisos y objetivos claros y evaluables, exige una evaluación rigurosa, objetiva, preferiblemente participada y, de todo ello, por tanto, alcanzar una rendición de cuentas sobre el agrado de avance y de cumplimiento final de esos compromisos. Esto, esta política de rendición de cuentas puede afectar a un plan, a una acción, a un compromiso, a un servicio, pero, bueno, creo que alcanza un valor muy importante cuando afecta a un plan de gobierno, ¿no?, a un plan de gobierno de la institución pública. Un eje también estratégico que planteamos es el fortalecimiento de la integridad institucional, ¿no?, profundizar en la integridad institucional desde una perspectiva sistémica, ¿no?, que, pues, eso implica trabajar en la transparencia, en la ética y en la responsabilidad como pilares fundamentales, ¿no?, profundizar, como digo, en este sistema de la integridad institucional. Y el décimo eje, antes, cuando ha abierto la jornada, Joseba ha comentado que nosotros ya en el plan de gobierno abierto habíamos incluido dentro del plan una pata más, una pata más, un hábito más a trabajar dentro del mismo, ¿no?, y este tiene que ver con la relación que tenemos la administración con la ciudadanía, la ciudadanía con la administración, ¿no? se trata de mejorar pues los canales de atención a la ciudadanía, involucrando a la ciudadanía en el diseño propio de esos servicios, de esos trámites públicos, de establecer ese diálogo continuo y nos planteábamos pues la necesidad, ¿no?, de establecer, de fijar, de distribuir puntos de atención accesibles en todo el territorio, ¿no?, que no se quede nadie sin poder acceder a la información, ¿no?, a relacionarse con la administración, así que pues uno de los ejes es mejorar la atención ciudadana a través de canales variados atendiendo a las distintas circunstancias que puedan afectar a los entes, ¿no? Bien, estos son los diez ejes estratégicos que estamos planteando. En este momento lo que os pedimos es que nos ayudéis a ir concretando para que podamos conformar ya el plan de acción que elijamos tres de estos diez para la inclusión en el plan de acción de la OJP. Entonces, en esta presentación tenéis aquí un QR en el que os señala dónde podéis votar. No sé si podíamos acceder ahora al propio espacio para poderlo mostrar porque igual es más sencillo. A ver, voy a intentar. yo creo que podré compartir aquí. Deberís ver enseguida. Bien, este es el espacio que os he comentado antes que tenemos preparado en Participa Navarra con todo el espacio de co-creación del plan de acción que tiene distintas pestañas como podéis observar. Uno explica el proceso con un poco lo que os hemos dado cuenta con el ciclo de co-creación. Tiene la explicación del grupo motor quien lo conforman lo que os hemos contado. Viene la información sobre los encuentros en este momento información sobre el encuentro que estamos desarrollando hoy. noticias que han podido surgir sobre todo este proceso y lo iremos incorporando aquí. Los ejes estratégicos si los queréis mirar con más detalle también los podéis encontrar aquí los diez ejes a los que hemos hecho referencia y en esta última pestaña bota encontraréis aquí una pequeña explicación que te dice dónde encontrar estos ejes y qué elijas de estos y aquí si vamos a bota en este enlace encontraréis hemos intentado que fuera lo más sencillo posible en el que tenéis aquí la opción es un desplegable en cada uno de los ejes que ahí se indica podéis elegir uno o sea los tres ejes podéis elegir aquí los tres ejes y un poquito más abajo lo que os pedirá el formulario es primero validarlo si os parece que es correcto los tres que habéis elegido son los que habíais pensado y una vez que lo habéis validado podéis enviarlo y ya estará con eso el proceso terminado ¿no? Entonces os animamos os animamos mucho a que nos ayudéis a que nos ayudéis a elaborar este plan de acción con la ayuda de todos podremos conseguir ¿no? pues mejoras y avances en el ámbito de gobierno abierto y abrimos este proceso hasta el 15 de septiembre si no me equivoco desde hoy hasta el 15 de septiembre podéis utilizar esta podéis pensarlo y ejercer vuestro bueno pues elegir esos tres de esos diez ejes y luego pues seguiremos con el proceso como ha dicho Ana formaremos mesas una vez elegidos esos tres que también habremos hablado con la Comisión Interdepartamental y con el Consejo de Participación Navarro de Participación Ciudadana fijaremos ya los tres ejes sobre los que luego formaremos mesas de trabajo concretas para bajar a suelo los compromisos que integrarán el plan de acción así que ese es un poco el el itinerario que tenemos las tareas que nos dejamos para este verano si queréis concretarme alguna cosa más Mariana o Ana yo he dejado en el chat el link directo a la votación y reiterar la importancia de que votéis y también de que compartáis la encuesta con otras personas y otros agentes que pueden estar interesados porque al final cuanto más gente participe en esa votación mejor representados quedaron los intereses de la sociedad navarra entonces queréis añadir algo Ana o pasamos directamente al turno de preguntas bueno pues abrimos entonces un espacio para que nos trasladéis cualquier tipo de duda de comentario de sugerencia también muy bienvenidas bueno no sé si yo no sé cómo nos vamos a organizar si tenemos preguntas la verdad es que intentaría ser muy breve por el poquito tiempo que tenemos quería saber por ejemplo cómo ha sido seleccionado el grupo motor que me parecen perfectos no tengo absolutamente nada en contra pero por qué ellos y no otros o iguales que simplemente atiende a una manera de poder optar correctamente a esa candidatura porque parecían representados grandes partes de nuestra ciudadanía que eso sino otros no sé por qué fueron elegidos así si ha habido un proceso abierto o cómo fueron seleccionados al completo el grupo motor bueno lo que pretendíamos cuando presentábamos la candidatura fue primero conseguir apoyos para obtenerla para que se nos fuera y aquí nos dirigimos pues a las personas o a los colectivos con los que ya veníamos trabajando también en el primer plan de gobierno abierto y con la idea de que alcanzara al máximo espectro posible por una parte desde el punto de vista de administración nos parece en Navarra importantísimo la participación de las entidades locales luego era necesario que la Federación Navarra de municipios y consejos pudiera estar aquí presente el 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 CERMIN pues bueno hemos trabajado como decía muchísimo en el ámbito de la accesibilidad en el ámbito de las personas con discapacidad nos parecía vamos indispensable que estuvieran presentes así como con UNICEF que hemos trabajado en esta última en el plan de gobierno abierto primero pues con la política de participación infantil porque nos parece un pilar importantísimo a la hora de trabajar en el ámbito de gobierno abierto la participación de los niños y niñas de tal manera que esos 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 ámbitos nos parecía que debían estar sí sí o sí un grupo motor que además no podía ser otra vez un grupo numerosísimo para que pueda ser efectivo a la hora de trabajar ya tendremos otras vías de completar o de formar grupos o en esas mesas de que la participación pueda completarse de otra manera pero aquí intentábamos bueno entendíamos que los derechos de la ciudadanía también podían verse de alguna manera amparados con la presencia en el grupo motor también de la representación del defensor del pueblo como órgano garante de esos derechos de la ciudadanía por otra parte y esa fue un poco la composición y luego como observadores viendo también cómo han participado en otros por ejemplo en el del Estado algunos otros órganos nos pareció que podía ser de interés plantear al Consejo de Transparencia de Navarra la participación en este grupo motor como casi órgano garante que es de la transparencia en Navarra que pudiera trabajar con nosotros en este grupo motor gracias y gracias tenemos más preguntas Joseba no sé si quiere decir algo o ha sido hay una aquí una persona sí Natalia creo que quiere hablar he levantado la mano ah sí iba a decir no sé si esa persona soy yo una duda que me ha quedado sobre los 10 ejes estratégicos porque cuando los presentabas pues me ha dado la impresión y además con lógica que todos os parecían súper importantes o sea yo lo que te entendía es pues este es importante por esto este por este otro y lo que me ha parecido entender es que de esos 10 hay que elegir tres que es en los que se profundizará entiendo más en estos tres años pero ¿qué pasaría con los otros 7? quiero decir no sé si habéis hablado porque entiendo que todos han sido importantes claro hay muchos que me dan la impresión de que están interrelacionados entonces que luego a la hora de concretarlos en actividades se pueden incluir actividades que realmente dan respuesta a otros de esos 10 pero que no sé un poco como lo habíais planteado sí mira Natalia una cosa que hemos comentado y bueno y desde luego es nuestra idea es que estamos elaborando el segundo plan de gobierno abierto y en este segundo plan de manera paralela paralelo con o a la vez no sabría cómo decir porque uno va a formar parte del otro casi ¿no? en este segundo plan de gobierno abierto vamos a tener en cuenta todos los ejes todos los ejes estratégicos todos no va a quedar ninguno afuera lo que sí también vamos a ser realistas y vamos a ver que somos capaces de hacer en un determinado tiempo con lo cual iremos fijando que compromisos ¿no? pero el hecho de que elegimos aquí tres es que elegimos tres para el plan de acción de la OJP para este pero como digo no va a significar que nos olvidamos de los otros siete y que solo nos vamos a centrar en esto vamos a trabajar y también es cierto lo que has dicho algunos pueden tener unas unas relaciones de unos ejes con otros casi casi necesarias de tal manera que luego los compromisos iremos viendo como 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 nos vamos concretando ¿no? pero pero desde luego la primera reflexión es que no vamos a dejar en el armario para la siguiente acción para el siguiente plan los que nos quedarán ahora sin tocar por ejemplo no, no va a ser eso vale, vale gracias a ti ¿no tenemos alguna consulta más? son menos cuatro así que estamos a tiempo de la última pregunta hay una pregunta sí Silvia sí sí hola buenas tardes a todos yo tengo una una duda bueno yo he llegado a esta sesión informativa soy concejala en el Ayuntamiento de Ansoine y me ha llegado esta convocatoria para participar ¿no? en esta sesión informativa de la cual estoy muy agradecida claro estamos hablando de esto de votar ¿no? de estos tres ejes de esos diez esa votación está abierta a toda la ciudadanía o es decir ¿cómo va a llegar al resto de ciudadanos? porque yo puedo votar yo o presentarlo en el Ayuntamiento pero quiero decir ¿se va a hacer extensible a la ciudadanía? ¿cómo? y luego por ejemplo los entes locales también podemos ser transmisores para que la gente me parece muy importante que que seamos también ¿no? no sé que colaboremos en hacer llegar al resto de ciudadanos este votar ¿no? o sea que hay un grupo que no sé muy bien de dónde viene cada uno ni cómo les ha llegado esta invitación pero eso ¿cómo se va a llegar al resto de la ciudadanía? gracias vale bueno eh os agradecemos como ha dicho Mariana que extendáis que extendáis esta información a cada uno a todos los ámbitos a los que podáis tener acceso ¿no? lo hemos hecho a la Federación Navarra municipios y concejos para que para que lo pudieran extender hemos intentado ir lanzando a lugares que pudiera ser casi como un abanico que fuera ampliando ¿no? haremos una nota de prensa por los canales por las redes sociales las iremos comunicando abrimos este está en el portal como lo habéis visto con lo cual aquí puede acceder cualquier cualquier ciudadano a a a acercarse y ejercer este voto y os agradeceremos mucho el el que hagáis también esa esa labor de extender ¿eh? de extender esta esta información porque entre todos haremos un un plan mejor para dar respuesta a nuestras necesidades ¿no? creo que César también tiene la mano levantada y quiere decirnos algo muchísimas gracias gracias al equipo eran tres cosas rápidas lo primero felicitarles darles la enabuena por el trabajo que hasta ahora se ha presentado y realizado desde la Regigab les informamos que habilitaremos nuestros espacios para dar publicidad a este proceso y para informar de nuestra participación como entes de monitoreo dentro del programa GP local la segunda cuestión bueno la segunda y la tercera tiene que ver más bien con peticiones que no sé si se puedan cumplir o no son sugerencias asociadas al proceso de monitoreo la primera es que si de alguna forma puede aparecer en la página web el portal del gobierno de Navarra que existe un ente de monitoreo al que se puede dirigir cualquiera en caso de pues de obtención de información o cualquier cuestión estaré encantado pueden entregar mi dirección de correo electrónico para ello aunque luego sea un enlace externo que tenga que ver o sea abierta que es un enlace externo a la web de la administración Navarra la otra cuestión es que creo que he visto el formulario el formulario de los ejes estratégicos y es fantástico lo único que como sugerencia incluiría esta cuestión que has comentado que tiene que ver con que se trata de priorizar y que los 10 ejes se conservarán o se identificarán e incorporarán en el plan de acción es decir no es para escoger y descartar los otros sino para priorizar aunque se indica bien que es un elemento de priorización puede que tal vez necesite un poco más de énfasis en esta cuestión porque generalmente las personas cuando escogen piensan que lo hacen a costa de perder otras cosas y no es el caso porque están siendo integrales en esta visión nada más agradecerles no digo más pues muchas gracias César lo incluiremos en el espacio diciéndolo así en el ámbito de la de la votación que se trata de priorizar y que lo que acabamos de decir que quedarán en ellos Eva quería aprovechar bueno un poco también el comentario que hacía Silvia y viendo de dónde viene que viene una entidad local que me parece también súper importante darle las gracias a ella y a todas las personas que estáis aquí en esta reunión al contrario es un placer para nosotros que estéis aquí intentando ayudarnos a elaborar el plan de acción local sabemos la dificultad que tiene llegar a toda la ciudadanía nos encantaría que participase cuantas más personas mejor y en ese sentido aprovechar y aprovecharnos de las personas que estáis aquí en el buen sentido si nos podéis ayudar también con el canal de difusión puede participar cualquier persona también las entidades que forman parte del grupo motor nos van a ayudar para hacer un altavoz potente de cara a llegar más gente y aprovechando también como decía que vamos en paralelo con este plan de acción OJP dice que en los planes de acción tiene que haber entre una y cinco medidas más o menos por eso nos hemos decantado por tres pero aprovechando que vamos en paralelo con el segundo plan de gobierno abierto comentaros también a quienes estáis aquí representando entidades locales que en este segundo plan de gobierno abierto donde intentaremos proponer medidas de los 10 ejes de actuación sí que nos gustaría que fuese un plan este segundo plan de gobierno abierto no solamente del departamento de presidencia no solamente de la dirección general competente en materia de gobierno abierto sino que sea un plan que pueda recoger medidas también de otros departamentos del gobierno navarra pero también por qué no medidas de otras entidades locales en ese sentido bueno pues animaros a quien representáis a entidades locales a que os podáis sumar al segundo plan de gobierno abierto con alguna medida que seguro que ya estaréis haciendo que tengáis pensada que vaya en la línea de la transparencia de la participación ciudadana de la rendición de cuentas de la ética de integridad pública o de la atención a la ciudadanía a nosotros nos parece que sería súper enriquecedor y sería un paso más poder contar con otras administraciones que tengan también medidas recogidas en este plan así que bueno ya os iremos informando también en el proceso de elaboración pero que tengáis en cuenta que también sería un buen instrumento para dar a conocer también esa labor que hacéis en las entidades locales y esos compromisos que podéis asumir con la ciudadanía a la que representáis Estupendo Joseba es la una hemos prometido ser puntuales así que si os parece dejamos aquí la sesión Ana no sé si queréis decir alguna palabrita de cierre antes de concluirlo yo solamente agradeceros a todos y a todas la presencia y os agradezco de antemano ya también la colaboración así que gracias no sé si Joseba o Ana queréis comentar algo más si no yo ya me despido vale yo lo mismo agradecer y simplemente decir que bueno aquí hemos dedicado un tiempo una horita queremos ser puntuales con la hora pero que el canal está abierto también a que nos hagáis aportaciones sugerencias o cosas que se os vengan ahora después de la reunión o sea que en este sentido disponibles también a partir de ahora eso es pues muchas gracias a todos y a todas por participar vale venga muchas gracias gracias un buen día adiós gracias a todos gracias a todas gracias Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua no